Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la primera de las naciones en referencia al texto de Ortega, vida y cultura. A ver, esta oposición entre vida y cultura surge precisamente en el seno del pensamiento moderno cuando se muestran dos opciones totalmente contrarias. La opinión culturalista que defiende que la cultura es la realidad radical y por lo tanto el culturalismo implica que el ser humano al nacer ya dentro de un seno social y por lo tanto culturar todo lo que él pueda llegar a ser está totalmente definido por las normas, morales, costumbres, etc. de tipo social y por lo que el culturalismo supone a todo lo que sea biológico, lo vital, los instintos, los sentimientos, etc. Esto sucede por lo tanto dentro del ámbito del racionalismo, negando el papel de lo biológico, el papel de lo sensible y afirmando todo lo que tenga que ver con la razón, normas, valores, etc. Esta es la postura culturalista. En oposición a la postura culturalista aparece el vitalismo. Para el vitalismo la vida es un efecto fundamental. Esta postura se enfrenta a la otra anterior y además es la defendida por la postura, por ejemplo, vitalista de hecho. En este caso se desprecia todo lo que tenga que ver con la cultura, con la razón, a cambio de valorar todo lo que sea vital, extintivo, irracional, etc. El problema de estas dos posturas es que son radicalmente contrarias, opuestas y Ortega no está de acuerdo ni con el vitalismo ni con el culturalismo. La postura que va a defender Ortega implica la conexión, la coordinación entre ambos contextos, entre cultura y vida. No como contextos o categorías opuestas, sino que realmente se integran, se unan y por lo tanto para la vida, que es la realidad tan radical, pero esta vida está inserta totalmente dentro de la cultura. Por esto mismo, la vida es el acontecer, vivir como un proceso, como un proyecto, como algo que está en constante ejercicio. Esto exige, por lo tanto, una visión dinámica en la que la razón, lo cultural, no se opone realmente a lo vital o a lo biológico, sino que ambas categorías se necesitan nuevamente, puesto que la vida no es una vida en abstracto, sino es mi vida. Esto implica que trata de poner en una perspectiva, en un horizonte, aquella vida, pero no una vida extarta, sino una vida concreta de cada uno de nosotros. Y esta postura, por lo tanto, es la que se va a defender en su llamado raciovitalismo, donde la razón, lo cultural y lo vital, lo biológico, se integran, porque es la vida al servicio de la razón y la razón al servicio de la vida. En cierta manera, se autoimplican y se necesitan, mutuamente, lo biológico y lo cultural. Bueno, hasta luego, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!